Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, disculpen la buña, como verán, ahorita no estoy en el lugar donde normalmente grabo. Ahorita estoy de vacaciones, es una excursión con las clases. Y bueno, estoy camino a... Versuaire. A Versuaire, correctamente. Y bueno, y como a ustedes les quiero dar una sorpresa de que viene de Becozo. ¡Samoja! Que habla español perfectamente. ¡Suscríbete al Fulgaretina! Ella quiere que yo hable, les quiere proplata, para que ella repita, para que te repita. Como ustedes comprenderán, ustedes comprenderán, ella habla muy bien el español. ¡A la muro y a la padrón! Bueno, ya se va a presentar. ¡Buenas soñas para presentar! ¡Suscríbete al Fulgaretina! ¡Suscríbete al Fulgaretina! ¡Suscríbete al Fulgaret! Como ustedes, eso fue Fulgaretina, en el Becozovo, en Suiza, en China. ¡Nos vemos hasta el próximo video chicos! ¡Bye!